hola yo soy el chef rey gracias por participar de este vídeo quiero compartir contigo de la manera más rápida económica y sencilla de poner comida en la mesa usando lo que tenga donde sea con el equipo que sea y a donde sea necesario si te gusta la idea suscríbete para que pueda continuar disfrutando de este vídeo a falta de pan galletas vamos a dorar una salchicha italiana para hacer unos sándwiches de aceite de oliva vamos a usar temple calentado y y ¡Suscríbete al canal! ahí está lo hice el sandwich, italian sausage, le eché propolón y una salsita que es sobrante de aquí de el dono revoluto, he did a lot of work here, de chick-fil-a y lo tosten en el gris ven para que lo disfrute, danos un like, esto es hecho con sobrante pan criollo de puerto rico, cidrine